marionetas 6 personas se salvaron de la exposición y adivinen que todos ellos eran varones, así que no se podían reproducir de las cuales hay 6 grandes países puro descendientes con pura manipulación genética la cuestión es que estos hombres no pudieron crear a una mujer aunque por manipulación genética no se pudo y las mujeres fueron suplantadas por marionetas son similares, semejantes a las mujeres solo que las marionetas son las 7 de la mañana del 1 de octubre y es hora de decir buenos días jamanes, el clima es excelente pero hay un 80% de probabilidades de que aparezcan nubes de plasma no les recomendamos que huelen cometas ha, acaso no puedes concentrarse por unas nubes de plasma pescado, pescado, pescado ¿qué? Otaru puede ver lo que conseguí Otaru va a hacer 12 marionetas que se parecen a los gianos pero no tanto les falta algunas personas que se permitan rompiéndose ¿Eso era la salud? ¿En serio Otaru? ¡Esta es una marioneta! ¡Ay claro! ¡Ya lo sé! ¡Jejeje! ¡Vaya Otaru! ¿Quién es debiliente de hacer que te traigas tus palabras? ¿Me escuchaste? ¡Es un gente! ¡A el ataque! Sí, estaba al final del corredor ¡No! 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 ¡Oye! ¡Despierta! ¿Te encuentras bien? ¡Anda! ¡Despierta! ¿Tú eres quien me ha despertado? ¿Sí? ¡Muchas gracias chico! Mi nombre es Lima ¿Y el tuyo? ¡Ay! Pues yo me llamo Otaru ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Y con qué voy a comer mañana? ¡Mira Otaru! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo vas a pagar! ¡Lima! ¡Muerte! ¡No escaparás! ¡Coguardiana de la corte! Y yo, su compañera Tamasa Muno ¿Con qué propósito te has infiltrado en japanés? ¿Fuera de servicio? ¡Kotaru! ¡Deme más salir de aquí ahora mismo! ¡Por favor! ¡Vámonos! ¿Por qué siempre me pasa esto? ¡Si yo soy tan bueno! ¡Ah! ¡Ay! 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 Los madrones van yendo hacia el noroeste! ¡Solicitamos refuerzos! ¿Vieron qué bonitas señoritas encontramos? ¡Oigan! ¡Pero están armadas! ¡Son marionetas entrenadas para el combate! ¡Marianetas sal de botones de cereza! ¡Ay! ¡Corran! ¡Corran! ¡Veamos si nos alcanzan, chicas! ¡Ya dejaré jugar! ¡No hay salida! ¡Prepárense a morir! ¡No hay salida! ¡Prepárense a morir! ¡No hay salida! ¡Prepárense a morir! ¡Lito! ¡Hola! ¡Oiga señor! ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo se llama mi amiga? ¡Esperen! ¡Ah! ¡Usted es el Shogun! ¡No lo creo! ¿Shogun? ¡Shogun, Shogun, 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 Shogun! ¿Quién es Shogun? ¡Liva al suelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso no es necesario! ¡Levántense! ¡Sí señor! ¡Parece ser un joven con mucha energía! ¡Sí! ¡Muchas gracias señor Shogun! ¡Tampoco hay necesidad de... ...otar una milla señor! ¡Y yo soy Lima! ¡Así que fuiste tú quien la despertó! ¿No es así? ¡Sí señor! ¡Por cierto! ¡Hay mucho escándalo allá afuera! ¡Jugábamos a las escondidas! ¡Ahora te voy a convertir en chatarra, estúpida marioneta! ¡Señor! ¡Eso no es cierto! ¡Por favor perdóneme Shogun! ¡Destruyó un tesoro nacional! ¡Oh! ¡Así que tú fuiste la causa de todo! ¡Eso no es verdad! ¡La jarra se rompió cuando yo...! ¡No trates de mentirme muchacho! ¿Por qué estás defendiendo a esta marioneta? ¡Si la culpas de todo evitarás el sufrir un castigo! ¡No lo habías pensado! ¡Pero...! ¡Después de todo! ¡Siempre puedes comprar una nueva marioneta! ¡Claro que no! ¡Señor! ¡Ella es diferente! ¡No podría reemplazarla con nada! ¡Por favor perdónala! ¡Se los suplico! ¡Cálmate Otaru! ¡Un objeto solo es un objeto y a veces deben perder su forma! ¡Se lo agradezco mucho señor! ¡Lima no es fantástico! ¿Qué? ¿Te encuentras feliz, Lima? ¡Sí! ¡Yo quiero mucho a Otaru! ¿Sí? ¡Ya pueden irse! ¡Se lo informaré a los guardias! ¡Muchas gracias señor Shogun! ¡Hasta la próxima! ¡No dejes eso, Lima! ¿Quién eres? ¡Ahora ya ya es Otokugawa! ¡Voy a tomar un... ¡Mira! ¡No me harás! ¡Déjate! ¡Hokotaru! ¡Hokotaru! Ya está bien, solo es un rasguño, es todo... ¡Muere ya! ¡Ya tú! ¡Ay! ¿Cómo se atreves a estimar a Otaru? ¡Ema! ¡Viva! 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 ¡Agua, hijo! ¡Desayúdame a mí! ¡No, no aguantes! ¡Más! ¡Ajá! ¡Ya sé que quieres jugar primero! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pero qué horrible pesadilla tenía! ¡Es un animal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pesadilla? ¡Dime, Otaru! ¡No molestes! ¡Quiero olvidar todo sobre ella! ¡Mi señor Otaru! ¡Tu desayuno ya está preparado! ¡Puedo llegar a acostumbrarme a esto! ¡También cocinaré! Así cocinaba mamá. Pero Momo lo preparaba mamá. ¡Ay! ¡No lo recuerdo! ¡Es un tránsico! ¡Es en serio! ¡Qué maravillosa forma de comer! ¡No me alegro tanto de haber podido hacerlo tan feliz! ¡No me alegro, señor Otaru! ¿Cómo está? ¡Es mi primer intento de hacer omelette relleno! ¡Un majara en realidad! ¿Lo dices en serio? ¡Claro que sí, pequeña! ¡Es tan dulce como esto! ¡Mi señor Otaru! ¡Mi señor Otaru! ¡Mi señor Otaru! ¡No debes hacerlo! ¡No! ¡Listo, Otaru! ¡No debes hacerlo! ¡No debes hacerlo! ¡No debes hacerlo! ¡Mi señor! ¡Pero en que yo! ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡No te... banda. Dudo que sean sabres ordinarias. Sería divertido ir a verlas personalmente. Por favor, esperen, señor Fausto. Déjenos ir antes, señor, para reconocer el terreno. ¿Te atreves a decirme qué hacer? Por favor, perdone, señor. No importa. ¡Prepárense! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Pero ya bajo su guardia! ¡Ya lo tienes! ¡Golpealo! ¡Cuidado! ¡Se la corte! ¡Saltos imperiales! ¡No son va, puta más, amor! ¡Agnamilla! Lima y Cereza deberán acudir también. No con propiedad. Primero debes conocer bien la historia del planeta T.